... ...que nos han venido quitando y que ninguna ha sido restituida es el problema de la dignidad de un pueblo que hoy lamentablemente está hurgando en la basura para poder comer. Por eso, yo quiero dar un mensaje muy claro también en nombre de mis compañeros diputados a la Fuerza Armada Nacional como lo hizo el presidente Julio Borges. Ustedes no están ahí para hacer negocios. Ustedes están ahí para defender la libertad y defender la constitución y la democracia. Yo todos los días le consigo a lo largo y ancho de Venezuela a miembros de la Fuerza Armada Nacional que en peajes, aeropuertos, en pueblos nos dicen hasta cuándo estamos pasándola muy mal. Nosotros también somos pueblo. Nosotros somos una Fuerza Armada distinta a los corruptos que están arriba. Y por ellos es también nuestra lucha. A la Fuerza Armada le queremos decir a la que quiere a Venezuela que no se puede estar silente cuando en Venezuela la gente come de la basura. Que no se pueden quedar callados cuando el gobierno niega ayuda humanitaria. Que puede servir para que quien no coma pueda comer. Que puede servir para quien está muriendo salvarse con una medicina que puede salvar a muchos de los miembros que hoy son militares que están en la calle malcantados y sufriendo. Que ayer habló la Fiscalía pero que también tienen que hablar ellos. y que su deber es respetar la voluntad del pueblo que se expresó en el 2015 para que la Asamblea Nacional tenga todas sus competencias pero tampoco se pueden quedar callados cuando en Venezuela debió haber habido elección hace más de cuatro veces y no la hubo. Cuando en Venezuela tendría que haber elección a alcaldes y no los han habido. Cuando en Venezuela debió haber habido un referéndum revocatorio para sacar a Maduro ¡Ya basta de silencio! Queremos vernos defender la Constitución porque nosotros sí la vamos a defender desde la calle. Y por eso esta Asamblea pacífica como todas las cosas que hacemos sin capuchas como siempre actuamos de frente al país no puede terminar aquí porque falta un poder por pronunciarse. Tarek William Sanz es el presidente del Consejo Federal y el tiene que dar la posición de la Defensoría frente al hecho ilegal criminal que ha hecho los magistrados. Por eso nos convocamos a todos ustedes que nos acompañen a la Defensoría del Pueblo de la Defensoría de la Defensoría del Pueblo ¡Puebloaco!